Y de EY GATCHITAS QUE Hay gente de ahí se está andando, puedo aprovechar el bus Ah si picho Uno en el piso Y de EY GATCHITAS Uy justo, uy queda otra vez, cuidado Llegarra por atrás Me llega no Uff Te estaba yendo ayuda y me agarro por detrás Pero todo termino bien para el dúo dinámico de Woody y vos de ayer ¿Hasta? ¿Por qué no llego? a veces la murió el perro desigual, te voy a revivar uuuuuh visto, yo lo mato este metelo, metelo por frente no, dejé las lapas estoy corta, estoy corta se está curando, se está curando ahí, ahí abajo, ahí abajo shuuu en toda la cara le di está dando abajo ya, mira si, 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 podemos aprovechar 105 buenísima 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 por qué saltas ahí tenés eso qué cosa se te hacen moradas las piernas a vos también por qué no sé recién me di cuenta es verdad yo te veo a vos nomás no a mí yo entonces no me veo a mí pero te veo a vos qué onda debe ser porque pasamos por el cubo ¿sabes? ah, ya veo gente nene pero no, pero no de por ahí no cuando esté quieta si, está inquietito uh, y el de abajo también le quisiste también le quisiste si, yo también el punto los mata estos giles ah, usaron saltadera fuiste para donde salta están acá abajo, mira no ese le daba justo se quedó quietito no, el punto mierda 105, le sacé 105 buenísima, me dice espera que me meto al punto ah, está atrás ah, está atrás sí, sí espero que no me vuelan cada vez no construyo como para que no sepan dónde estamos bien, bien pensado tengo un escudo grande ah, no, ya le trae uno yo voy a por el de atrás y y ya organizamos y ahí el mini escudo voy a tomar el escudo grande bueno, acá está neto cuidado que estaban disparando a su izquierda guarda que ¿vos estás viendo o no? estamos acá no, estaba acomodando no, estaba acomodando eh, ¿vos sos el de la lanza granada? o se está andando con otro? no no, no, ellos no están andando a nosotros no, Mario, ¿qué haces? salió todo ¿qué hiciste? no, aquí lo voy listo, una en el piso queda una quedando con todo el piso acabo acá abajo lo escucho, lo escucho, pero no lo veo ¿listo? no, buen tru... ahí cae buenísima buenísima voy a lootear al de arriba fíjate si te puedes curar tengo mini escudo y escudo grande tengo dos mini escudos necesito mi escudo grande bien, ya te lo de vendas, vendas, vendas el de acá arriba no tenía quedamos solo contra otros dos toma, eh, escudo grande no sé si lleva esa lanza canada no sé si lleva esa lanza canada dale Mario, dale Mario que nos vienen nos rusean viene buenísima, queda bueno acá abajo, se hizo daño listo 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 victoria con nueva skin chichi chichi